Entre lo amar Entre lo amargo del café quedó el aroma y el calor Lo que me dio me lo dejó cuando se fue Con la certeza y la razón ¿Qué sabe Dios? ¿Quién sabe qué? Que lo invisible existe solo porque no se ve No soy la foto del carnet No soy la luz en el balcón Yo solo soy el que llegó y el que se fue No sé muy bien a dónde voy Para encontrarme, búscame En algún sitio entre la espada y la pared Las nubes con el viento siempre están cambiando Quizá podamos ver el sol de vez en cuando Puede ser que todo vuelva a ser Cuando es tarde para responder Que nunca más Voy a quedarme en este mar Aunque me estrelle entre las rocas Aunque me pise el mismo pie que antes besó mi boca No encontrar el equilibrio y agarrarse Lo contrario de vivir es no arriesgarse Oh, ¿Quién sabe qué? Oh, no, 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 no Maldita noche que pasé No sé muy bien por qué razón Que sin dormirme te soñé Me pareció escuchar tu voz Toda la culpa es del café Que me recuerda tu sabor Y fue la voz que no escuché Y fue el silencio el que me despertó Toda la culpa fue Del aire que rozó mi piel De la piel que me guardó el calor El mismo con el que forjé Mi oxidado corazón Las cosas que no pueden ser Son todas las que he sido yo Las mezclas no me salen bien Sexo, droga, loca, no Sexo, droga, loca, no Sexo, droga, loca, no Oxo, droga, loca, loca, no forever, movitza, no Subtítulos en el momento Xo grants con el amor Gracias por ver el video.